La civilización madre Ahí está nuestro Antonio Por ahí anda Desde aquí os vemos Caminantes de la montaña Antonio Sal de casa Ahí tenéis vuestra montaña Bueno, un gran saludo a los aeropuertos Y especialmente a los desamarres Ya he visto vuestra foto, muchísimas gracias Ahora va y lo casca Esta es la ruta principal De la calzada prehistórica que duces Sí Esa es la calzada Principal Que transcurre A través de toda la cara Sureste de Montjuïc Parece que hay varios niveles Esa es la calzada principal Y después se ramifica en diferentes calzadas Para poder acceder a todos los altares Que se hallan en la montaña de Montjuïc Por lo tanto se trata de una geografía sagrada Una geografía sacralizada Porque encontramos grandes conjuntos de altares Y no únicamente conjuntos de altares Sino que hemos descubierto Auténticos monumentos megalíticos Otra cuestión es que los arqueólogos de Barcelona Que las autoridades culturales de Barcelona No se hayan enterado de nada Pero ello no es culpa mía Yo no tengo nada que ver con Con que estos señores no se hayan enterado de nada Que estos vestigios no están documentados En ninguna carta arqueológica de Barcelona Así es ¿Pero por qué? Porque los arqueólogos consideran Únicamente se trata de De rocas vulgares que carecen de todo interés cultural Pero el tiempo Pondrá las cosas en su sitio Y veremos quién tiene razón Los que afirman que se trata de Casualidades de la naturaleza O Que realmente se trata de lo que es Los vestigios De la primera y más antigua civilización De la historia de la humanidad La civilización madre El paradolmen De Montjuic Y aquí tenemos a Don Antonio Esta es la cubierta Superior La caja Aquí tenemos Este punto de apoyo En la lateralidad derecha Y aquí tenemos Este otro punto de apoyo Y no se trata De ningún derrumbe Se trata de un paradolmen ¿Es un intercumpimiento de la luz? Sí Como si fuera casual En la cubierta Tenemos un elemento litúrgico Una cazoleta Aquí tenemos una incisión Lo veis Esta es la cámara La cámara interior ¿Cómo va a quedar Todo descargado? Hola Hola Oye niño lobo ¿Y tú quién eres? Y aquí señores ¿Qué tenemos? Un perro Este hombre Busca unos lugares Para fumar Que te la marinera Gloria bendita Ahora bailo casca Como un rey Por favor Quiero deciros algo No sos de pena Que hay una montaña Que diceis que alguien Me tiene que sacar de la montaña No, no me tiene que sacar nadie Yo aquí soy plenamente feliz Aquí lo tengo todo No se os preocupéis guapo Yo aquí estoy en la gloria No tengo vecinos No me ataca nadie Tiene toda la razón del mundo, Antonio Este es el paradolmen De Montuí Una obra de origen cultural Un monumento megalítico En Montserrat hay un lago Liceo Hay, hay Hay un lago Pero hay que encontrarlo Pero hay agua Pues todos los muertos están dentro ¿Seguro? La cubierta La losa superior ¿Qué? ¿Haciendo el sur? Espero no... No caer hacia allí Tú ves jugando, verás Va a llegar gratis Se ven perfectamente Los puntos de apoyo laterales El diseño hace cara de contento Bajando de un dolmen así Pero hay más figuras de estas Montserrat Que no aquí Es diferente Es otra cosa Pero Montserrat Es más para adelante Es más grande Pero Pero se trata de dos montañas Completamente diferentes Mira qué bien se ve ahora el apoyo De la losa superior Con el Zócalo Liceo Que queda muy claro Que la piedra es mía Sí, sí Están dentro de tu territorio No para No para Aquí tenemos la pileta En la zona superior Y en la zona inferior La hornacina botiva Donde depositaban las ofendas Pero ven No saquen la mano Uy, ese pavo me largo Raro, eh Secre Son secre Dile algo, colega Es media cartera Aquí tenemos Más de todo La mordeme En Catrana Para que te enteres Además se sale bien Porque no te quiero hacer Que salga una Vea, había un huev Más rollo Me estás poniendo nervioso, eh Un túnel de gatos ¿No, Antonio? Sí, ahora te puedes Puedes ponerle Un araconda Sí Me he oído Porque se ha girado Bueno, ¿por qué te lo tomes De esa manera? Tú haz lo tuyo Y yo haz lo mío No te apagas de pata Que nos cabreemos Se trata de una terraza Antierosiva Es decir, cuando llueve El agua filtra Y baja Y no Y no arrastra el sedimento Es decir, cuando llueve El agua filtra estoy convertido Y por ahí Y no finalmente P없et este Y abuelo Hay alguien Y allí las canicas Qué cosa más guapa, me gusta más que todas Tenemos que regresar al búnker de las canicas Ay, pero ¿cuándo? Y no tengo tiempo ¿Sabéis jugar a las canicas? Creo que recuerdo ¿Quién olvida eso? Podríamos probar un día a ver qué pasa Sí, hombre, para que ganes tú Y traje a todas ¡Caminé, Argon! ¡Que se van a colar! ¡Al otro lado! Ahora el camión los tapa ¡Eh! ¡Que se vuelan! Esos de los pequeños, el otro es el Manta ¡Tú que miras! ¡Que te voy a dar! ¿Has visto de dónde saliendo? ¡Poco me la agarro de la cabeza! Es que es muy descarada ¡Vito, está puesta encima de la otra! Sí, mira Aquí tenemos esta Y después hay otra Esframando calzo Y aquí está la La pileta A ver si podemos acceder hasta aquí Perfectamente Esta piedra fue colocada aquí Para poder acceder A la zona superior del altar Que a su vez Se haya calzado en la base también Aquí tenemos la pileta Es esta rabaja que hay aquí La pileta Y la orientación Orientado con el curso de los astros Con el sol Con la luna Y orientado Con el mar Mediterráneo El agua La diosa madre La vida 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 La vida